Buen día, mi nombre es Armando Corpacci, director provincial de artesanías y fábrica de alfombra de la provincia de Catamarca. Es un gusto para mí poderles presentar lo que significa para nosotros la fábrica de alfombras de Catamarca. Mal dicho, por ahí fábrica, porque todos visualizamos una fábrica con mecanismos, con maquinarias, y esto dista totalmente a eso. Fábrica de alfombra data de 1954, es un patrimonio tan tan arraigado en la cultura viva de Catamarca. Es todo realizado netamente a mano. Ustedes imaginen el mundo que significa para nosotros poder elaborar o desarrollar una alfombra o un tapiz. Fábrica de alfombra albercó más de 100 tejedoras que fueron pasando de generación en generación y dejaron su impronta en tapices y alfombras que recorren hoy, no tan solo nuestra provincia y nuestro país, sino el mundo entero. Podemos decir que, hoy por hoy, la fábrica conceptualiza uno de los patrimonios artesanales e identitarios de la ciudad capital, San Fernando del Valle de Catamarca, más importante dentro de lo que es el patrimonio artesanal de la provincia. A su vez, lo más significativo no sería el hecho de la pieza en sí, sino es el conocimiento y la pericia que posee cada una de nuestras tejedoras. Ellas llevan la impronta de aquellas tejedoras que iniciaron la actividad cuando fue inaugurada fábrica de alfombra y en cada uno de sus traslados fueron dejando sus historias, sus anécdotas, sus vivencias. Y sobre todo, ese sentimiento y ese amor por lo que hacen. Es lo que yo propongo mostrarles a ustedes y comentarles un poco lo que es el amor por el tejido, por el textil de Catamarca. Uno dice que no ama lo que no conoce, entonces debemos conocer un poco lo que es lo hecho a mano, lo hecho con amor. Nuestras teleras realizan cada pieza con eso, con amor y con mucha identidad.